Vamos a bailar suelta el tema que nos dice el licenciado Y seguimos con la banda del moro Vámonos a bailar un tema del ayer con el sonido del presente Se llama Ojitos Mendirosos Toda la familia caona la pista Y seguimos con la banda del... Mi compadre el poblano y todo su staff gracias El chavo banda, el flaco Ojitos Mendirosos no me mire ¿Por qué? Tu mirada tierna me enloquece Ya creció El famoso chito mi al lado Antes mi chamaco Ya lo deseleramos Hermosa Hermosa Tani Carmenita La Habana de Juecoxin con piña Volcano de Cholula ¿Cómo dice? Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojitos Mendirosos no me mire Penusa Yo se no Tres pequeñas panas Mira, peluchas de guerra Todo sale y sigue La quema me enloquece Miente, miente tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacito Miente, miente tus ojitos Todo el barrio de San Juan Ramozo Y mi corazón Raza loca La 23 Y sube de Parnambora Lima, poli, gordo Pollo, choche Pura, boa Romacito Tromacito Hesio, tres Hesia, raza loca Amo, que sube la abuela Dicengan que hay una rosa En un pétalo Decía Lupe Una más hermosa La más hermosa La más hermosa El Mosque Tu mirar me enloquece Tu mirar se parece Que bonitas luces Que amanece Onde hay buenas páginas que sables Changuita, Logos, Grecia, Talibano, Negra que esté El Plomero, Mil Fugas Dinocho, Susi Pero tu mentira Que luches de hierro, San y Chino Churros, Sudafa, Andalbita Llena de reptiles Si tapas la chisiera, razas locas no hubiera Ojitos mentores Ellos tres se riman donde quieran Tu mirar se quema Me enloquece Miente, miente en tus ojitos La famosa Mavi, bebé lucurioso Y mi corazón Se hace pedacito Y su amor, la hermosa Gatti Y su pequeño Sabroso Miente, mi vida tan bonito Miente, mi vida tan bonito Dóngame verano en juicio presente Se hace pedacito Y mi corazón La vano de Jesús Pedacito Y que viva México Pan, 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 pan Los mentirosos no me mires, tu mirada tierna, ese tu mirar se parece, a la hermosa Rosemary, la presa Casillota, nunca me verán escuchando, Cholula Casillota, Moicano de Cholula. Cantan bonitos y mi corazón, se hace pedacito, miente, miente tus ojitos, tan bonitos y mi corazón, se hace pedacito y mi corazón, se hace pedacito. ¡Gracias!